Yo me siento muy gozoso, mis hermanos. Ayer tuvimos el privilegio de ir a una casa de... un centro de rehabilitación de mujeres en Tijuana. Se llama Agape. Y mirar todas esas jovencitas que estuvieron cautivas por el enemigo, las drogas, en la borrachera, en la prostitución, y ahora son libres. Libres, porque solamente eso lo puede hacer el Señor. Habemos, unos estamos de acá afuera, pero estamos esclavizados porque no hemos dejado, no hemos perdonado, seguimos en pecado, pero solamente Jesús puede hacer eso. Está el avance, dice, libre, libre, libre. Que soñe un grito de júbilo a todos los que el Señor liberó. Amén. ¡Gracias a Dios! ¡Libre! Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, 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 Señor. Todas fueron las cadenas que estaban atacando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, 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 Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atacando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, Libre, tú me hiciste libre, Libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atacando a mi corazón. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Recuerden que les he mencionado, es el tercer mensaje de la serie, y les he mencionado en cada uno de los servicios que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Hemos hablado de la vida, la salud, el tiempo que usted tiene, no hablando del tiempo cronológico o el tiempo crono, sino el tiempo kairos, las etapas de su vida que Dios le ha dado para realizar ciertas cosas para la honra y gloria de Dios. Y, por supuesto, también nos ha dado el cuerpo, ¿verdad? Así que, unos no están conformes con sus cuerpos, ¿verdad? Y otros sí, pero vamos a hablar a qué se refiere sobre la mayordomía del cuerpo. Solo una pregunta, ¿qué significa la palabra mayordomía? La palabra mayordomía significa, es el trabajo de cuidar o administrar algo que se nos ha encomendado. Recuerda que le comenté que el mejor ejemplo de mayordomía lo entendemos en el Antiguo Testamento con José, cuando el Potifar le encomendó a él todos sus bienes, y realmente José, obrando bajo la presencia de Dios, él, o la guianza de Dios, él bendijo grandemente la casa de Potifar. Entonces, la mayordomía es la responsabilidad de cada uno de nosotros para administrar o cuidar todo aquello por lo cual Dios nos ha bendecido. Les repito, el tiempo, el cuerpo, los dones, la vida que nos ha dado y las riquezas. Así que hoy vamos a hablar precisamente sobre el cuerpo, la mayordomía del cuerpo. No sé si en el pasado usted ha escuchado algún mensaje de la mayordomía del cuerpo, si usted lo ha visto en YouTube o en algún estudio que haya asistido, pero mire, la gran mayoría de ellos, de los mensajes que he escuchado, hablan sobre la mayordomía del cuerpo referente a la alimentación y el ejercicio que deben de hacer. Básicamente, hablan sobre el cuidado del cuerpo, hablan de la glotonería, no, glotonería, hablan del sobrepeso, algunos, inclusive, algunos mensajes hablan de las enfermedades o cómo evitar algunas enfermedades del cuerpo. Pero mire, en sí, el tema de la mayordomía del cuerpo no es un tema de cuidado personal. Y yo me imagino que cuando se presenta un mensaje así, las personas, lo que hacen, la gente que escucha un tipo de mensaje así, las personas, yo me imagino que al terminar el servicio, salen aquí con el entusiasmo de empezar a contar las calorías que están comiendo o salen con el entusiasmo de inscribirse en algún gimnasio o de ir a empezar alguna rutina de ejercicio. Pero en realidad, cuando se habla de mayordomía, hermano, no se habla sobre eso. La mayordomía del cuerpo se refiere a qué es lo que uno está haciendo con el cuerpo que Dios te ha dado para darle la honra y la gloria a Él. Cómo lo usas, cómo lo utilizas. No se trata de hablar de dietas ni de ejercicios. Mire, si usted quiere aprender sobre la alimentación, pues vaya y consulte con quién, con un nutricionista, un neutrólogo. No venga al servicio. Aquí, ¿qué le voy a enseñar? Yo, si ando igual, ¿verdad? O peor que muchos ya. Pero, o sea, no es de que vengan a escuchar un mensaje de nutrición. También no es de que ustedes vengan a escuchar un mensaje para ver cómo rebajar algunas partes del cuerpo, qué partes quitarse o qué parte ponerse más, ¿verdad? Eso ya depende de ustedes. Pero lo importante es de que usted salga de aquí sabiendo cuál es el propósito por el cual Dios le ha dado el cuerpo que usted posee. ¿Por qué se lo dio y para qué se lo dio? Entonces, en mi mensaje, pues, el día de hoy no hablaré de dietas, de alimentación, de grasas, de carbohidratos, de correr o caminar todos los días, de nada de eso. Mi intención de este mensaje es de que usted aprenda con cuál es el propósito del cuerpo que Dios le ha dado. Efesios 2.10 dice, porque somos hechuras, hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras para las cuales nosotros fuimos creados, las podemos realizar solamente cuando, mientras estemos en nuestro cuerpo. Una vez que nosotros dejemos el cuerpo, ya no vamos a poder seguir haciendo buenas obras. Usted sabe que un día, por si valga la redundancia, un día llegará el día en que estemos ante la presencia de Dios y vamos a dejar este cuerpo aquí. Básicamente, el cuerpo se va a quedar aquí enterrado, seis pies bajo tierra. Pero vamos a ir a la presencia de Dios y fíjese, le vamos a rendir cuentas por qué. Segunda de Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos nosotros, todos nosotros, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho, mientras, ¿cuándo? Mientras estaba, ¿cuándo? Mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras tenías vida, ¿qué hiciste aquí en esta tierra? ¿En qué te enfocaste? ¿A qué le dabas prioridad? O sea, ¿qué hacías con el cuerpo, sea bueno o sea malo? O sea, todos vamos a ir a la presencia de Dios, como hijos de Dios. Y ahí va a tener la lista, Señor, Dios diciendo, bueno, ¿qué hiciste? Si usted hizo o se empeñó en hacer cosas malas, bueno, va a recibir las consecuencias de sus acciones. Pero si usted hizo las cosas buenas, entonces va a recibir, ¿qué? Va a recibir su galardón, va a recibir su recompensa de parte de Dios. Para ampliar sobre el tema de la mayordomía del cuerpo, vamos a ver lo que Pablo le escribió a los corintios, ¿ok? Ese es el versículo que vamos a utilizar el día de hoy. Primera Corintios 6.19. Fíjense lo que dice, honoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti y el cual tienes de Dios. ¿Y qué? ¿Qué dice? Que no es tuyo. O sea, el cuerpo no es tuyo. Quiero que emprenda esto, que comprenda eso. ¿Por qué ha sido comprado? Versículo 20. Por precio, glorifica pues a Dios, ¿en qué? En tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, en esos dos versículos que les acabo de leer, vamos a ver o vamos a sacar tres preguntas. Son las tres preguntas que vamos a desarrollar, o que vamos a desarrollar en el mensaje del día de hoy. La primera pregunta que podemos encontrar aquí es, ¿a quién pertenece tu cuerpo? ¿A quién pertenece su cuerpo? Mire, físicamente, si usted es casado, ¿su cuerpo pertenece a quién? A su cónyuge, ¿verdad? Físicamente, fíjense lo que dice el siguiente mensaje. Ah, perdón, el siguiente versículo. Primera Corintios 7.4. La mujer, no, la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Vamos a leerlo de nuevo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Vamos a leerlo de nuevo. No se caiga, ¿verdad? Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Entonces, físicamente, ¿verdad? Si uno está casado, el cuerpo pertenece al cónyuge. Así que ahora nosotros, hermanos, no solamente la quincena es de la mujer, sino también el cuerpo, ¿verdad? Así que... Bueno, vamos a cambiarlo porque ya se... Físicamente, su cuerpo pertenece a su cónyuge. Si es casado, espiritualmente, su cuerpo pertenece a quién? A Dios, a Dios, correcto. Mira, 1 Corintios 6.20 dice, ¿por qué han sido comprados por qué? Por precio. Ahora mire, uno de los problemas más grandes del cristianismo, de los cristianos, es que aún no se han hecho la idea, aún muchos no nos hemos hecho la idea, o no se han hecho la idea, o no quieren entender de que su cuerpo es propiedad de Dios. No es suyo. Dios nos crió y nos diseñó a cada uno de nosotros con especial cuidado. Y mire, escuchen lo que dice Job. Esto es muy interesante. Job 10.8. Job está diciendo, Dios, tus manos me hicieron y me formaron. Imagínese, usted fue formado por las manos de Dios. Todo lo demás, Dios dijo, haga esto, haga esto y haga esto, pero cuando llegó al hombre, se involucró él, los formó, él los estuvo formando con sus manos. Continúa diciendo, versículo 9, acuérdate que como a barro me diste esporro. Así que agarró barro y lo empezó a poner, ¿verdad? A uno les puso mucho, les cayó la bola aquí en frente del barro, y los empezó a moldear y le puso el ombligo, ¿verdad? Pero del barro nos, como al barro, no dice del barro, como al barro nos empezó a moldear, o sea, le empezó a dar forma al cuerpo. Escuchen lo que dice el versículo siguiente, el versículo 11. Me vestiste de piel y carne. O sea, ya una vez que hizo, bueno, estaba el alma y el espíritu y lo vistió de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. ¿Qué más evidencia hay de que realmente Dios nos ha criado a cada uno de nosotros? Nos hizo, o sea, nos formó a este versículo. Hay varios versículos más. Yo solamente encontré este que me llamó la atención. Dios nos hizo, somos de Él. Pero cuando llegó el pecado, el pecado nos empezó a qué? A separar de Dios. Lamentablemente, el hombre eligió el mando incorrecto. Se alejó de la luz para irse a las tinieblas. Por lo tanto, Dios nos tuvo que comprar, ¿verdad? Nos compró. Ya éramos de Él, nosotros nos alejamos, y Él en su misericordia nos compró. Pero no, ¿con qué nos compró? ¿Con oro y plata? No, fíjense lo que dice 1 Pedro 1, 19. Nos compró con la sangre preciosa de Cristo. Así que Jesús tuvo que morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, esos pecados que nos tenían a nosotros esclavizados, y darnos la libertad, la libertad de los que hablaban los hermanos. Esa libertad que nosotros tenemos, y que realmente es muy cierto lo que dicen, no la sabemos aprovechar en el buen sentido de la palabra. No sabemos gozarnos cuando deberíamos gozarnos en las cosas de Dios, y andamos preocupados por las cosas del mundo. Así que nos compró con sangre, con la sangre preciosa de Cristo. O sea que le pertenecemos a Dios por creación, porque Él nos crió, y aparte por compra, porque Él nos compró. Doblemente le pertenecemos a Dios nosotros. Y este cuerpo, solo se nos ha prestado para ser usado por algún tiempo. O sea, mientras vivamos en este planeta Tierra. Una vez que nosotros, que seamos llamados a la presencia de Dios, bueno, ¿qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo se va a quedar aquí. Va a volver a la Tierra, de donde fue formado. Así que, tenemos el tiempo limitado. El tiempo, debemos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado en este mundo para dar buen uso al cuerpo, o darle buen uso al cuerpo. Usar el cuerpo conforme al propósito por el cual Dios nos lo prestó. ¿Saben cuál es el propósito que dice la Biblia por el cual nosotros tenemos el cuerpo? ¿O para qué sirve el cuerpo? Para glorificarlo. Lo acabamos de leer, para glorificarlo. ¿Alguna vez usted ha prestado algo a alguien? ¿Una cortadora de zacate? ¿Le ha prestado la plancha a alguien? No sé, ¿verdad qué más le puede prestar? ¿Una olla? ¿Sí? Y se la regresa toda quemada. Y la persona al cual usted le presta la olla o ese aparato, no lo usa como debe de ser. Y se lo regresa desbaratado, con tornillos que le faltan tornillos, le faltan tuercas. Total, que se lo regresa todo y todo en mal estado. ¿Usted qué? ¿Cómo se siente usted? Se siente mal, ¿verdad? Oye, yo tanto que lo cuidé para prestárselo nomás, y mira cómo me lo regresó. Ahora imagínese cómo se siente Dios cuando ve que nosotros no estamos usando el cuerpo de una manera correcta. Que lo hemos sacado totalmente del propósito por el cual Dios nos ha formado, y empezamos a hacer las cosas indebidas ante sus ojos. Imagínese cómo se siente Él. ¿Qué va a decir? Oye, ese cuerpo no te lo di para hacer esto, ni aquello, ni otro, sino para darle la honra y la gloria a Él. Así que, necesitamos pues reconocer que el cuerpo que tenemos lo debemos de cuidar, administrar de una manera buena para el Señor. Es la primera pregunta. ¿De quién es el cuerpo que tenemos? El cuerpo pertenece a Dios, ¿ok? Grábase solamente, no es suyo. Ahorita vamos a ampliar un poquito más sobre eso. La segunda pregunta que podemos ver en el pasaje que les leí de 1 Corintios 19-20 es esta. ¿Quién habita en nuestro cuerpo? ¿Quién habita en su cuerpo? ¿Sabe usted que el cristianismo, o sea, nosotros como cristianos, es la única, voy a poner entre comillas religión, el cristianismo es la única religión, porque no es una religión realmente, es una relación, pero es la única religión en la cual no hay un lugar sagrado. O sea, no tenemos un lugar sagrado. Por ejemplo, el catolicismo, o los católicos tienen el Vaticano en Roma. ¿Quién está en el Vaticano en Roma? ¿Quién está ahí? El Papa, ¿verdad? La autoridad mayor de la iglesia católica. También tienen la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, el lugar donde está lo que se dice la tumba de Jesús, donde fue crucificado. Esos lugares son sagrados para el catolicismo. Dos, el judaísmo, ¿cuál es el lugar sagrado para el judaísmo? Ellos tienen el Muro de los Lamentos. ¿Por qué? Porque es lo último que tienen del templo que ellos construyeron donde habitaba Dios. Esa pared es el Muro de los Lamentos. Ese lugar es sagrado para ellos. En el Islam, el lugar más sagrado es la Meca. La Meca, el lugar donde supuestamente nació Mahoma, su profeta. Y ellos cada año van a ese lugar y le dan vuelta. No sé si usted ha visto algunos documentales. Están ahí. Ese lugar es sagrado. Cada persona que profesa esa religión tiene que ir ahí una vez, por lo menos una vez por su vida, a darle vueltas a ese, a la Meca. El budismo, bueno, el budismo, el lugar sagrado para ellos es el templo Mahabondi, en la India. Es un templo muy bonito, pero ese es el lugar sagrado que ellos tienen. ¿Sabe usted cuál es el lugar más santo, más sagrado para el cristiano? Usted mismo. Usted, hermano, usted es el lugar santo, ese es el lugar sagrado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita dentro de usted. Por lo tanto, usted ya es santo, ya está consagrado para el Señor. Así que no tenemos que ir a ningún lugar. Simplemente a usted mismo, ese es el lugar santo, ese es el lugar sagrado, el cual mora el Espíritu Santo. Versículo 19, dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios, y a Dios te lo dio, y que no es tuyo? ¿Por qué? quiere decir que cualquier atentado contra el cuerpo, cualquier mal uso contra el cuerpo, cualquier transgresión que nosotros hagamos contra el cuerpo, básicamente lo estamos, estamos haciéndolo contra el templo del Espíritu Santo. No sé si usted ha leído pasajes bíblicos donde dice, y Dios caminó con Enoch, y Dios se paseaba en el huerto con Adán, y Dios le hablaba a Moisés, y Moisés subía al monte, y ahí tenía una conversación con él. ¿Usted ha leído esos pasajes? Sí. ¿Y no se ha preguntado alguna vez, o no ha pensado, ay qué bonito sería si eso ocurriera conmigo? ¿Qué se sentirá, verdad, a ir, que Dios esté caminando a mi lado, platicar con él, o qué se sentirá que Dios me llame para subir al monte y tener una conversación? ¿No le gustaría a usted sentir eso, o experimentar eso? Bueno, eso lo experimentamos nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que subir ningún monte como Moisés, ya no tenemos que ir al huerto como Adán. Ahora, únicamente, cuando usted abre los ojos, usted puede empezar a platicar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en usted, morando en su cuerpo. No hay necesidad de hacer nada especial, de ir a algún lugar para hablar con Dios, simplemente acostado en la cama. O sea, qué bendición más tenemos como hijos de Dios, esa comunión con él, esa cercanía con él. Así que, déjeme tomar un poquito de agua. fíjese lo que dice 2 Corintios 6, 16. Dice, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Recuerde que cuando dice a ustedes, no se refiere a todo el mundo, únicamente a quién, a los cristianos, aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que, su cuerpo, por el simple hecho de haber recibido a Jesús en su corazón y de haber creído en él, automáticamente, el Espíritu Santo viene y mora en usted. Esto nos lleva a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿para qué debo usar mi cuerpo? Ok, la tercera pregunta. Ya vimos, ¿a quién pertenece el cuerpo? A Dios. ¿Quién habita en mi cuerpo? El Espíritu Santo, Dios. Entonces, ¿para qué debo hacer el cuerpo? ¿Cuál debe ser la mayordomía de mi cuerpo? Bueno, vamos a continuar con el versículo 20, 1 Corintios 6.20. Dice, glorifica, el siguiente, 6.20, ahí está, oh, 6.16. Dice, glorifica, pues, a Dios, ¿en qué? en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Mire, debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cargando la Biblia? ¿Yendo a la iglesia? ¿Cómo vamos a honrar a Dios con nuestro cuerpo? Fíjense lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 6, versículo 13. Es la versión, la nueva traducción viviente, ¿ok? Fíjense lo que dice. No dejen que ninguna parte de quien, de su cuerpo, se convierta en un instrumento del mal, para servir al pecado. O sea, usted tiene la opción, usted puede elegir, básicamente, entre hacer el bien, y hacer el mal. Es la decisión que usted puede tomar, y no importa cuánto yo hablo, o cuánto le hablen de la palabra a Dios, última hora usted toma la decisión. Usted tiene el libro al vendrío, el libro al vendrío. Usted va a ser, o vas a convertirte, en un colaborador de Dios, para la construcción de su reino, o vas a convertirte, en un colaborador del enemigo, para ser un estorbo, para los planes de Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso depende de ti. Es la decisión que tienes que tomar, todos los días, mientras estemos en este mundo. ¿Qué es lo que, al bajar el pie de la cama, qué es lo que voy a hacer, este día con mi cuerpo? ¿A quién voy a honrar? ¿A quién voy a glorificar? Depende de lo que hagas, durante el día. La decisión tuya. Mire, usted tiene pues, ese libro al vendrío. Pero acuérdese, que como hijos de Dios, como cristianos, no podemos usar el cuerpo, ¿para qué? Para satisfacer, los deseos de la carne. No podemos usar el cuerpo, para ir haciendo malas obras. No podemos usar el cuerpo, tampoco para ser colaboradores de Satanás, o para ir en contra de la voluntad de Dios. Tampoco podemos hacer, usar el cuerpo, para dañar o quitar la vida a otras personas. Eso es algo que como cristianos, y hay muchas cosas más que no podemos hacer, pero no deberíamos hacer. Es por eso, hermanos, que como el cuerpo no es de nosotros, no tenemos potestad sobre él. Miren, nosotros como cristianos, jamás, escuchen, jamás, jamás podemos estar a favor de qué? Del aborto. Nada de que, es que yo soy pro-choice. No, no, no. No podemos ser pro-choice, de que, ay, decida lo que ustedes decían con su cuerpo. No podemos hacerlo. Necesitamos estar firme en nuestra convicción, y decir, el aborto es algo, está en contra de la palabra de Dios, y punto. No se puede hacer, no lo podemos nosotros promover, ni estar a favor de eso. Ahora, dice el apóstol Pablo, entonces, no uses tu cuerpo para servir al pecado. Vamos a continuar con el versículo 13. En cambio, o sea, no lo uses para mal, en cambio, fíjense lo que dice, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. así que usen, ¿qué? Todo su cuerpo. ¿A qué se refiere? Usa tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, tus oídos, todo tu cuerpo. Úsalo, ¿para qué? Como un instrumento para hacer lo que es correcto. ¿Para qué? Para ti. No, para la gloria de Dios. ¿Ve cómo la palabra nos va guiando, nos va enseñando cómo debemos nosotros usar el cuerpo? Así que, realmente, he escuchado mensajes donde hablan de la nutrición, del cuidado, digo, pérdida de tiempo, ¿por qué no? Enciende lo que es la palabra de Dios. Miren, cuando haces, haces algo, y la gente, por lo que tú hiciste, y la gente le da la honra y la gloria a Dios, estás haciendo algo bueno. Cuando no permites que la tentación entre en tu cuerpo, estás haciendo lo correcto. Cuando apartas tu cuerpo de la vida mundana, estás haciendo lo correcto. Cuando de tu boca no sale maldición, sino bendición, estás haciendo lo correcto. Cuando usted alaba a Dios con su boca, cuando usted fija sus ojos en Jesús, cuando oyes la palabra de Dios, cuando usas las manos para ayudar al prójimo, cuando usas con tus pies, te llevan a otros lugares a compartir el Evangelio. Cositas así, estás usando todo tu cuerpo para la honra y la gloria de Dios. Imagínese, qué gozo y felicidad siente el Señor a ver a uno de sus hijos actuando así. Ahora, ¿qué pasa cuando, cuando usted usa su cuerpo para la honra y gloria de Dios? ¿Qué cree que pasa cuando usted dice, yo me voy a apartar del mal, me voy a apartar de las tinieblas, del pecado, de todas las cosas vanas, de todas las cosas vanas? ¿Qué cree que pasa en su cuerpo? Fíjese lo que ocurre. Romanos 6, 14. Como tú le estás dando la honra y la gloria a Dios, entonces, ¿qué pasa? El pecado ya no es más su amo. O sea, el pecado ya no te controla. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora, ¿es fácil hacer todo esto? Yo sé que no es fácil, no es sencillo. A diario nos vamos a tener, nos vamos a encontrar con tentaciones, con conquisencias, cada quien tiene las suyas, con deseos carnales. A diario, todos los días, al abrir las puertas para salir de la casa, vamos a toparnos con esas tentaciones. Es difícil realmente vivir una vida entregada y consagrada al Señor. Pero eso no quiere decir que sea imposible. O que hagamos lo necesario para evitar todos. Podemos evitar esos lugares o esas personas que al final de cuentas solamente nos lastiman. Mire, el mismo apóstol Pablo, él dijo, oigan, ¿saben qué? No es fácil. El apóstol Pablo tuvo sus problemas, sus tribulaciones. Ahora, ¿qué será de nosotros? Pero, ¿podemos hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo? Fíjense lo que él hacía. Cuando el cuerpo se le quería desviar hacia el pecado, él lo ponía, ¿qué? En disciplina. Escuchen lo que dice 1 Corintios 9, 24. Dice Pablo, No sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre, dice Pablo, de tal manera que lo tengas. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. 26. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, no voy haciéndome a loco, ni, o sea, sé lo que voy haciendo. Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, dice Pablo, cuando voy corriendo, y de repente se me atraviesa algo, o el cuerpo se quiere desviar, la carne se quiere desviar, ¿qué es lo que hace? La pongo en servidumbre, la golpeo. Algo, sí, algo, no estoy diciendo que se agarre a golpe, ¿verdad? O que la próxima semana venga el esposo todo golpeado, es que se me quiso desviar, dice la mujer. No, 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 mire, el cuerpo, la carne, dice Pablo, cuando el cuerpo y la carne me piden caer, entrar a los placeres, hacer cosas inmorales, a rendirme a las concupiscencias, dice, cuando todo eso ocurre, ¿qué es lo que hace Pablo? Dice, yo lo controlo, lo detengo, lo reprendo, y es la decisión de no hacer, de no continuar por ese camino. Ahora, como hijos de Dios, debemos de cuidar nuestro cuerpo. Debemos de, claro, debemos de mantener una forma saludable, ¿verdad? eso es lógico. Pero, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Qué pasa si saliendo de aquí, usted, ay, esta predicación no me gustó? ¿Qué ocurre? Si vas a querer siguiendo la vida como antes, o la misma vida de siempre, haciéndolo incorrecto, ¿saben lo que ocurre? Mire, debemos tener cuidado, si no cuidamos, eso es lo que pasa. Primera Corintios 3, 16, ¿no sabes que eres templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ti? Si alguno destruye el templo de Dios, si alguno destruye su cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios lo va a destruir a él. Si usted destruye, si usted está demostrando que no se ama, no se quiere, ni a usted mismo, y estás haciendo daño al cuerpo, el templo del Espíritu Santo, dice, ¿qué dice? Pues entonces Dios te va a destruir, simplemente Dios va a terminar el trabajo que tú estás empezando. Algo así como el faraón, el faraón empezó a endurecer su corazón, y Dios simplemente lo terminó de hacer, pero Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. ¿Ve esa gran responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos? O sea, es el lugar santo, es lo más sagrado que tenemos, el cuerpo. Así que, por ahí me encontré un pasaje, un pensamiento que decía, cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes en la tierra para vivir. Cuide su cuerpo, porque es el único lugar que tienes aquí en la tierra para vivir. Así que, cada día, honre, glorifique a Dios con él, hágalo bueno. Siempre recuerde, cuando vaya, cuando usted vaya y ocurra algo, fuera el que usted, que a usted le pueda desviar, acuérdese quién mora en usted, a quién pertenece su cuerpo, y cómo honrar a Dios. O sea, deténgase, y a, o sea, más bien deténgase, como le hizo Pablo. Así que, esta, esto pues, ese es el mensaje de la mayordomía del cuerpo, la administración del cuerpo que Dios nos ha dado. Necesitamos cuidarlo, y a, porque algún día, como dice la palabra, vamos a rendirle cuentas, y él nos va a preguntar, oye, ¿qué hiciste con el cuerpo que tenía? Ah, no, pues lo llevé al gimnasio todos los días, y, y le hice músculo, ¿cómo? ¿Músculo? Le hice, así, cuerpo de lavadero. Yo, yo tengo de lavadora, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué es lo que has hecho con tu cuerpo? Así que, necesitamos estar pues, al pendiente de todo, así que, para la próxima semana, vamos a terminar la serie, ya hablamos de la mayordomía del dinero, fue el mensaje de introducción, hablamos de la mayordomía del tiempo, lo vimos la semana pasada, hoy hablamos sobre el cuerpo, solamente nos queda uno más, ¿cuál es? La mayordomía de los dones, vamos a hablar sobre los dones y los talentos que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que estás haciendo con ellos? ¿Los estás usando para el video? ¿O lo estás usando, o realmente no lo estás usando para nada? Así que, vamos a hablar sobre él, así que, si usted puede leer, o escuchar algo por ahí, que hable sobre ese tema, para que, más o menos, te le vaya dando una idea, y yo le comparto el próximo domingo, el mensaje sobre eso. Amén. Bueno, Padre, le damos gracias, de nuevo, por este tiempo, por tu palabra, ayúdalos como siempre, a poderla, a poderla poner en práctica, Señor, más que nada, este tema de, lo que debemos de hacer con nuestro cuerpo, Señor, porque muchas veces, somos buenos para señalar, lo que la otra gente no hace, o hace, mas sin embargo, necesitamos nosotros, quitarnos esa, viga que tenemos en nuestro ojo, Señor, para poder ver, lo que nosotros estamos haciendo, enfocarnos en nosotros, examinarnos a nosotros mismos, y ver que, y tratar de eliminar lo malo, Señor, tratar de sacar todas esas cosas vanas, que solamente, son la pierna de tropiezo, para mi buena relación contigo, ayúdanos pues, a cada uno de nosotros, en esta semana, a hacer lo correcto, ante ti, y poder ser de bendición, para otros, que sea la honra y la gloria, Padre, y todos los pedimos, en el nombre de tu Jesucristo, Amén. ¡Abrele el corazón! ¡Abrele el corazón! ¡Y déjalo entrar! ¡Abrele el corazón! ¡Y verás! ¡Qué feliz serás! ¡Abrele el corazón! ¡Abrele el corazón! ¡Y déjalo entrar! ¡Abrele el corazón! ¡Y verás! ¡Qué feliz serás! ¡Abrele el corazón! ¡Abrele el corazón! ¡Abrele el corazón! ¡Y abrele el corazón! ¡Qué feliz serás! ¡Ayuda te dio tu vida por ti y por mí, hermano amado! ¡Él sólo quiere! ¡Él sólo quiere amarte! ¡Él sólo quiere sanarte! ¡Él sólo quiere guiarte! ¡Ábrele el corazón! Pues aquí está el Señor. Ábrele el corazón y déjalo entrar. Ábrele el corazón y verás que feliz serás. Cuando vino a mi vida, Él me transformó. Cuando ya estaba perdida, Él vino y me levantó. Ábrele el corazón y déjalo entrar. Ábrele el corazón y verás que feliz serás. Ábrele el corazón y verás que feliz serás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!